¡Buenas gente! Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite en el que os traigo la partida que sacamos con Carlos ayer en el directo de Twitch y es que conseguimos una victoria utilizando el misil teledirigido, ¿vale? Ya estaba pensando, digo, lo voy a decir mal porque realmente es lanzacohetes, ¿no? Lanzacohetes teledirigido, creo. Pero bueno, la cuestión es que conseguimos la victoria y estuvo muy muy bien toda la partida, por lo tanto quería traerosla y nada, espero que la disfrutéis porque la verdad es que el misil este está bastante chetao, ¿eh? Es bastante OP. Pero bueno, vamos con la partida, gente. Sí, eso es lo bueno. Así que tarde o temprano empieza ya... Es que tío, ya llevamos 5 años de retraso con respecto a países del norte de Europa. Pues sí. Vale, ahora hemos caído cerca y en una zona alejada, ¿vale, Carlos? Vamos a hacerlo bien. Respecto al norte de Europa, llevamos en muchos otros aspectos más de 5 años de... Pues sí. Yo estuve un tiempo viviendo en el futuro, cuando tenía esa conexión ilimitada. Sí, sí, sí. Me la llevé a Madrid y hacíamos directos y de todo. Es que eso era la clave. Yo es que además me lo pensé, dije, pues ya verás, ahora hago un duplicado de sim, me compro un router de esos típicos... Y life is good and very good. Hostia, tengo igual el mejor loot del planeta, ¿eh? Así en plan sin exagerar. Una pampa azul y una escar morada. Bueno, pues no está nada mal, ¿eh? ¿Morado es mejor que dorado? No. Vale. Bueno, pero seguíte siendo feliz. Lo siento, alguien te tenía que poner los pies en el suelo, amigo. Carlos el retrasado, joder. Rolando a cada diome que es mejor. A ver, a ver, a ver. Es lo más bonito que me han dicho. Carlos, ¿me das un PC Gamer? Sí, hombre. Ojalá. No tengo dinero para comprar cargantillos. Guay, ahora estoy en situación peliaguda, ¿eh? ¿En Fortnite o en qué? No, no, no. En tema dinero. Tengo 20 euros en la cuenta. Yo tengo 7, así que... Pero yo estoy viviendo solo. Tengo literal pasta y arroz para comer y cenar. Suerte que en teoría el lunes cobro, pero estoy ahí, ahí, al borde de ser un vagabundo, prácticamente. Vale, chicos, si queréis más directos y que MundoMod vuelva, o doráis Arctic o Arctic morirá. No, hombre, no. Me falta poco para cobrar, pero es eso. O sea, son esos días últimos de mes que estás diciendo. Uy, uy, uy. Uy, aquí hay uno de bailar, por favor, dime que este no lo he hecho. ¡No, que te matan! Míralo, míralo, míralo. Está ahí, está ahí, está ahí. Está detrás de esto. Voy a saltar y le reviento la cabeza. Esa escopeta es mí. Píllala, píllala. Y este rifle también. Y píllate el escudo también. Tío, pero es que me pillan siempre por la espalda, tío. Ya. Pero bueno, estamos aguantando, estamos aguantando, ¿eh? Eso es bueno. Por aquí escucho un maldito cofre. Me da un miedo siempre romperlos por el suelo, por si acaso me lo... Soy retrasado. Vale. Vale, hasta luego, gente. Me retiro del Fortnite. Hostia, tú. Yo es que estoy yendo todavía a otro cofre. Sí, sí, es que hay dos. Pero ese estará aquí arriba, efectivamente. ¿Por qué se ha atravesado el árbol y no se ha roto? ¡Oh! Escopetillas. No, no, yo no veo ya ninguno más, ¿eh? No lo escucho. A ver, igual nos tenemos que mover, ¿eh? Ah, sí, mira, aquí está. Ah, Dios, en la caseta del perro. ¡Oh! Ni tan mal. Menos mal. ¡Vámonos! Vale, pues nos vamos. Esto aquí, esto aquí. Vale, listo. ¡Oh, una llama! Antes que hablabas de las llamas. Encontramos una llama. Sí, qué guay. Ahí está, venga. Va a salir de aquí la de Dios de Cosas, ¿eh? ¿Se está haciendo de noche o qué coja? ¿Dónde en Fortnite? Sí. Pues me tomo esto. Si me lo pilla. Tengo un poco de lag. Bueno, tendremos que empezar a movernos rápido porque ahora se va a empezar a cerrar ya, ¿eh? Sí. A ver, voy a leer, voy a leer, voy a leer. Carlos me es una Playstation 4. ¿Por qué creéis que soy rico? ¿Hola? Porque está claro, siendo un astronauta con LEDs, tienes que ser rico. Es verdad. Si no, tienes astronauta y eres rico. Fortnite. Pues vas a Google y pones Fortnite. Y entonces te sale una página que se llama Epic Games. Descargas el instalador. Bueno, claro, eso sí es en PC. Descargas el instalador, le das a Fortnite, instalar y a jugar. Pero lo mejor es que lo busques en YouTube. Porque seguro que alguien ha subido un vídeo. Pues sí. Y te enteras mejor. ¿Cómo instalar Fortnite? Fortnite. Y ya está. ¿Y listo? Así de sencillo. Me gusta porque ya me va fluido el juego. Porque al principio ha sido un poco una pesadilla. Buah, tengo... ¡Hola, hola, hola! Estaba yo aquí pillando materiales y tengo 900, 500 y 500, ¿eh? Claro, porque la llama te da 300 de material. O algo así. Buah, Dios. ¿Qué me pago en la llamita? Flipa, flipa luego, flipa luego. ¡Ostras! Ahí, ahí. What the fuck ha pasado? ¡Oh, Dios! Gracias, Carlos. De nada, compañero. A ver, venga. Estamos... Estamos en zona. Nos van a quedar los pisos picados un poco ahí en medio, ¿eh? Como siempre. Ya. A ver. Da 500 de cada material. Pues me lo creo. Porque no he recolectado tanto de... De ladrillos y de hierro. Lo que no entiendo es dónde está la gente. Estaba muy lejos uno del otro, por cierto. Sí, pero tampoco tanto. ¡Eh! Me disparan. ¿De dónde? Desde mi esquina. Ah, desde ahí. Lo veo. Lo veo, lo veo. Vale, vale. Vente, 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 vente. Vale, yo me quedo aquí. Míralos. Puntería perfecta. Vale, les estoy dando... Hostia, ya hay otro por ahí. Por la montañita. Ah, sí, hay uno. Hay otros dos a la derecha. Y otro a lo lejísimo. Madre mía, no sé cómo no me los... Dios, soy malísimo, pero a unos niveles... Excepcionales. Buah, hay un montón de... ¿Se les va a cerrar o no? Creo que están dentro. Seguramente sí. No, no creo que hicieran, pero... Madre mía, no serán retrasados, ¿no? Esos. Esos se han construido ahí. La cachó base y han quedado fuera de zona. Además, son los últimos que han empezado a construir. Joder. No hay forma, ¿eh? No les doy. Y eso que ahora en teoría está la puntería perfecta. No sé si hay caída de bala ya con los rifles o algo. Ay, Dios. Y sí, les hacemos aquí... Un rushecito. Igual ya no queda nadie, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero es a mí quien me dispara. Les está rusheando otro, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que no. Mejor, mejor. Yo estoy yendo para el de atrás, excepto... Mira, mira, que no se entera. Que no se enteran. Que no se enteran. What the fuck? ¿Te los has cargado a todos? No, pero se han ido matando entre ellos y... Y te has aprovechado la puerta, niña. He llegado a matar al último que hizo. Madre mía. Oh, Dios. Pero aquí hay 10 millones de cosas. Yo no sé distinguir aquí qué es bueno y qué no. Esto para mí. Las cargas también. Ay, Dios. Bueno, igual... Nos piramos de aquí, ¿no? Sí, a lo mejor habría que moverse un poco. Me molaría pillarme esto, pero no me lo cambio por esto. Ahora. Vale, esto no. Esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Vale, pues quiero esto. Vale, vámonos. Hostia, que nos ha tocado a la otra punta del mapa. Buais, 50 segundos. Carlos, estamos muertos si no corres. Sí, yo me estoy curando porque tengo 11 de vida. Y como me va a cazar la zona... Pues... Me da a mí... Tú sí, tú corre. Buah, nada, no llegamos. No, no. No llegamos, chicos. Ni de coña. Carlos, como cuánto demora tengo el peor internet, pues entonces toda la noche. Tan a gusto. Carlos, ella te amará si ganas la partida. 100% real, no fake. Una pregunta. ¿Por qué si estamos en el directo de Arctic, os metéis conmigo? Vamos a criticar a Arctic. Este Arctic es un... Porque eres el que habla con el chat, entonces está tocado. Vaya. Oigan, ¿se puede apagar el PC y seguir instalando? No. ¿No? Obviamente no. Vamos, fuck it. Pues sí. Un poquito, bastante, la verdad. ¿Para qué negarlo? No huyas, cobarde. No huimos. Huimos de la zona que nos podemos, ¿no? Vamos a tener que subir tal cual. En plan a saco. Buah, 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 vamos fatal, eh. Vamos muy mal, muy, muy mal. Puede ser. Pero es la vida, Carlos. ¿Qué le hacemos? Arctic no subió vídeos. Vamos a su casa con antorchas y culpamos a Carlos. Me he perdido. Expliquenlo de Pundomods. Madre mía, eh. Va a ser la última vez que lo explique yo, eh. Arctic. Malo. Dolor, dientes. Dolor, cabeza. Dolor, vida. Y server roto. Pundomods. Servidor, explosión. Y ya está. Ola, ola, que me disparan. Tú, 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 tú. Me han disparado desde aquí abajo, eh. Estos se la quieren jugar, en serio. Ola, un herido. Y el otro, muerto. Ale, a tomar por saco los dos. Vamos a intentar aguantar todo lo posible. Hasta luego. Buah, estamos bastante jodidillos, eh. Pero bueno. Pues sí. Yo creo que podemos aguantar. Sí, 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 sí. De sobrevivimos. Buf, pero muy justos. Bueno. Hay unos tíos a la izquierda, eh. Vale. Y van bastante equipados, así que saben lo que hacen. Sí, les veo ahí construir. Y ahí enfrente hay un paquete de ayuda. Vale, vale, vale. Quedamos aquí en un borde de montaña, que no nos van a ver ellos, creo. O eso espero. Ya me curo ahora. Vale. Y ellos tendrían que estar aquí mismo. Hay un tío con un lanzacohetes teledirigido. No me jodas. Uf. He intentado pegarle. Mira, mira. Van a por él. Van a por él. Le estoy dando. ¡Bua! A todo. ¿Te has cargado un tío desde aquí? No me jodas. Sí, 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 sí. No me lo crees ni yo. Hostias. Un genio. Carlos, el sniper a partir de ahora. Solo en cada partida hago un tiro de estos. Luego ya no atino a nadie con el sniper. Ese no lo ha pintado muy bien. A ver, a ver. Que ahora ya empezamos a estar a punto del top 10, ¿eh? ¿Qué te había dicho? Trece personas. Tres personitas para nuestra planeta personal. Hostia, 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 hostia. Que aún está vivo el del cohete teledirigido. Yo iría por los de la izquierda, tío. A rusiarles y listo. Sí, sí. Yo voy a ir, pero por arriba de la montaña. Estefano, claro que me acuerdo. A ver, a ver, a ver. Que sí, que sí, que sí existe mundo mods. No os preocupéis. Lo que pasa es que estamos en proceso de volver. Exactamente. Vale, está aquí dentro de él, tío. ¡Oh! Son dos. Hoy me meto con ellos. Soy reto. ¡Ole! Ahí está. Buenísimo, Artic. Me ha salvado la vida. Pero sin ninguna duda. El trabajito. Y tengo el lanzacohetes. Pues creo que viene uno, ¿eh? ¿Dónde? Ah, no. No, 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 no. Falsalón. Vale. Fake alarm. Aquí también hay un lanzacohetes. Estaría bien que lo usases. Sí, sí. Me lo pillo ahora mismo. Estamos en segundo que ando súper pillado. De vida. ¿Cómo andamos de tiempo? Un minuto y pico. Estamos muy bien, ¿eh, chicos? Sí, sí. Estamos súper, súper bien. ¿Y quedan cuántas personas? Nueve personas. Cuidado que se puede preparar aquí, ¿eh? Y no es broma. Yo lo que voy a hacer... Vale, igual no. Ah, sí. Es que como nos sobra un poquito de tiempo, me voy a tomar un botiquín de estos que iba a dejar tirado. Así llego al 100 y me pillo las vendas. Porque ahora mismo cualquier punto de vida es importante. Vale. Pues ya. Te ha quedado bien. Yo tengo ahora mismo la escopeta tocha en dorado, un escarele, un sniper de los de 10 balas y lanzacohetes. Así que si lo hacemos bien, podríamos ganar la partida, chicos, ¿eh? Y no es broma. No es broma, ¿no? A ver, a ver. Que Carlos se suba el cohete. Es que no sabemos hacerlo. Seguramente acabemos muertos. Así que la verdad es que... Exacto. Mejor no intentarlo en una partida que puede llegar a victoria. Mira, hay unos tíos ahí arriba. Intento lanzarles un cohete desde aquí. Eh, vale. A ver, va. Tengo 41, o sea que no será por... Hay un tío en las maderas de la izquierda, así que si rompe... Lo han matado con un tío... Buah, lo han matado con un tío de sniper. Ahí hay alguien muy bueno. Buah, igual me explota en el aire, ¿eh? Creo que no llego tan lejos. Hostia, la zona casi. Seguro. Casi me pillo. Dudaría yo que llegaras, pero... Lo he soltado. Va, sí. Ha petado en el aire. Y ahí arriba... Vale, no quedan en zona. Que se jodan. Pues yo haría una base ya. Sí. Aquí. Por el medio. Y yo haría doble base. Sí, sí, cada uno, una. Que la última vez que lo hicimos salió bien. Sí. De hecho yo me la voy a hacer aquí. Y voy a estar atento a esos señores de ahí arriba, pero... Pero bueno. ¡Hola, Ani! Me daría risa que solo quedara uno y les matara a los dos. Pues no es descartable. Ha pasado tantas veces. Me estaban apuntando desde ahí arriba, ¿eh? Están los dos ahí, ahí. Y no sé calcular la caída de bala en la posición que estamos. Pero vaya que quedamos nosotros, los dos de ahí arriba y un tío más. Yo, si fuera tú, haría una base y empezaría ya con la pequeña que es la zona a buscar gente. Con el lanzacobetes. Sí. Y yo te cubro de que no te rosen. Es que es un poco el tema. Menos no hay pedazo, no se han tirado. Pues sí. Sí, esa es mía, así que... Voy a echar. Hay dos en 350 y pico, bajando. Van a por el paquetito. Sí, les veo. A ver si puedo darles con el cohete. ¡Mío! ¡Oh, me han roto! Es que me voy a verte mucho. Sí. Pero es que no me quedaba en plan suficiente... Es que me da miedo que me den los de arriba. Y no tengo suficiente trayectoria con el cohete, ¿sabes? Yo creo que los de arriba no son. No hay nadie. Yo digo que ahora tú, intenta que revienten las maderas, ¿vale? Y cuando les revientes las maderas, yo les meto con el sniper. Vale. Vale, le da uno un montón, ¿eh? ¡Bum! ¡Ole! Corre, corre, lanza otro que le está curando. Ahora. ¡Ole! Los dos cohetes, chaval. No, no, hay un montón y parece que igual es. No le veo. Hasta aquí. ¡Ole! Buenísimo. ¡Ole! Y el otro, el que queda está a la derecha. ¿A la derecha dónde? Eh, hacia... Mírale, en el arroz. Allí. Ah, sí, le veo, le veo, le veo, le veo, le veo, le veo. Esto está ganado. Madre mía, madre mía, madre mía, que se está haciendo paredes. ¡Vamos, Artic! Yo no le voy a disparar más. Yo le matas tú. Qué cutrés, qué cutrés de victoria realmente con el teledirigido, ¿eh? Pero bueno, la victoria la tenemos ya prácticamente asegurada. Aquí está, aquí está. ¡Ahí estamos! ¡Oh, chicos! ¡Increíble! Victoria en directo con el misil teledirigido y encontrando una llama. Gente, esto se va para YouTube, pero segurísimo mañana. O sea, mañana tendréis un poquito. ¡Hostia! Tengo aquí, vamos a pedir una pizza. Pues no es mala idea, rey sola. Una victoria, chavales, en directo. Ya hacía tiempo, ¿eh? Desde mi primera victoria, de hecho, que no ganábamos ninguna en directo, creo. O sea, que... Sí, en directo no. Muy, muy guay. Madre mía. ¡It's very good esto! Es para inglés.